El guerrillero, el combatiente Que siempre firme y siempre valiente Como lo hizo Mayimú Con mucho esfuerzo y gratitud Por el cerro de Catalina Una columna se avecina Con tu cuidado y te lo dije Que viene la Jaime Martínez Que con su lucha y fortaleza El pueblo defiende con firmeza Hay en el Naya su aritinda Villa Colombia y la salvagina Con tu cuidado y te lo dije Que llegó la Jaime Martínez Con el bloqueo occidental Jacob Arenas de las manos En lo que le vengo a decir A mi copia, a mi país Seguiremos adelante Luchando por nuestro pueblo Ya llegó la insurrección Ya mi pueblo despertó Ya llegó la insurrección Ya mi pueblo despertó Para Marlon, Vázquez y David Arenas Hermanos de lucha Ahora yo le sigo cantando Al frente de Agobento Ramos Por los caminos de mi cauca Siempre luchando por la causa En Toribío y Javalo Esa taterita cuello Los civiles están contentos Dando la mano Dando la mano al guerrillero Que tiré adentro Allá en país Un saludo a mis camaradas Con el bloqueo occidental Acobarenas de las mar En lo que le vengo a decir A mi copia, a mi país Seguiremos adelante Luchando por nuestro pueblo Ya llegó la insurrección Ya mi pueblo despertó Ya llegó la insurrección Ya mi pueblo despertó Ahora con el mismo cariño Para el frente de Carlos Pastiño En playa rica y buisito Siempre luchando con valor También Ariño se la goza Hayas sido ni santa rosa Y el frente franco de Navidad Que con cariño se despide Con el bloqueo occidental Acobarenas de las FARC En lo que le vengo a decir A mi copia, a mi país En lo que le vengo a decir A mi copia, a mi país Seguiremos adelante Luchando por nuestro pueblo Ya llegó la insurrección Ya mi pueblo despertó Ya llegó la insurrección Ya mi pueblo despertó Y como lo goza Jair González Con cariño Cuba, y Cuba, y Cuba, y Cuba, y Cuba, y Como lo goza Como lo goza Jair González Seguiremos adelante Luchando por nuestro pueblo, ya llegó la insurrección Ya mi pueblo despertó Ya llegó la insurrección, ya mi pueblo despertó